¡Alto, alto, alto! ¿Hay una sociedad de élite con los mejores Spiderman? ¿Es en serio? Sí, está esta señora llamada Yesdrew. Va en motocicleta y cielo, se ha aprendido tanto de ella. ¿En serio? ¡Eso es impresionante! De hecho, yo también he subido de nivel en todo. Ah, ¿sí? Pues presúmelo. ¡Vamos! ¡Veamos qué tienes! ¡Oh, wow! ¿Quién lo diría? Fue demasiado fácil. ¿Y Miguel? Todo esto fue suyo. ¿En serio? ¿Y quién es Miguel? Es como un Spiderman ninja vampiro, pero es buena persona. ¿Un Spiderman vampiro? Daría lo que fuera por ver eso. Y bueno, cuéntame, ¿desde cuándo te invitaron? Solo como unos meses. ¿Meses es un poco mucho tiempo, no? Bueno, para mí. ¡Sí! ¡Mírate!